¿Qué es el coronavirus? Incluso antes que los soldados europeos, acabó con la vida de prácticamente el 80% de la población indígena. Y esto ocurrió en menos de 40 años. Pero la viruela era selectiva. Los europeos no la sufrieron. Ellos ya habían generado defensas. Junto a esta terrible epidemia aparecerían la gripe, el sarampión y la malaria, entre otras. Pero no crean que las enfermedades vinieron solo de afuera. No. ¿Cómo? En 1903, la peste bubónica llegó al Callao procedente de la lejana Bangkok y se quedó con nosotros hasta 1930, exterminando a 10.000 personas. La última gran epidemia que azotó el Perú ocurrió a fines del siglo XX, en 1991. Y fue el cólera que se extendió por todo nuestro territorio y por algunos países vecinos, dejando más de 3.000 muertos. Pero el cólera, así como el dengue, son epidemias que afectan sobre todo a los más necesitados, a personas sin acceso a los servicios básicos. El nuevo coronavirus o COVID-19 no hace ninguna distinción. Una epidemia pone a prueba a un país, a su gente, a sus sistemas de salud, a sus autoridades. La única forma de salir adelante es que trabajemos todos juntos. Ya lo hemos hecho en la reconstrucción, luego de la guerra con Chile, o después del terremoto de 1970, o luego de los terribles años del terror. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Yo me quedo en casa.